Solo yo sé que sufriré, voy a olvidar Solo yo sé que sufriré, voy a olvidar Vamos a bailar señoras y señores Porque el estilo no se pierde Seguimos siendo originales Se falla, que se falla Tony Vásquez, los Jennings del Perú ¿O te asusta? Toma mi canto, haré por tu adiós Me quedaré solita No tendré a quien contarle Mi sufrimiento y mis penas Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte Yo sé que sufriré, mi amor Pero es bueno olvidarte Seguimos gozando Pero es bueno cuando un hijo no nos ha demostrado Dice que sufriré, voy a olvidarte Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte Lo que tu adiós no me dejo Pensando que tú me amabas, te di mi corazón Pensando que me querías, te entregué mi vida Pero tú no sabes querer, pero tú no sabes amar Porque tu amor es el caño, adiós para siempre Quisiera soñar de amor Quisiera soñar que nuestro amor nunca acabó Pero en realidad todo lo nuestro se terminó Pero tú no sabes querer, porque tú no sabes amar Porque tu amor es el caño, adiós para siempre Dijiste que me amabas Pero, ¿dónde está tu amor? Acá no te importaba mi dolor Ahora que estoy en agonía Dijiste que me querías, dijiste que tú no amabas ¿Dónde está tu amor? Gritaré, pronunciaré, tu nombre es para morir Gritaré, pronunciaré, porque te he quedado mi amor Gritaré, pronunciaré, tu nombre es para morir Gritaré, pronunciaré, tu nombre es para morir Gritaré, pronunciaré, pronunciaré, porque te he quedado mi amor Tú ni Vázquez, los chemis del Perú, o te asustas